Confirme el alcalde Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo que gestionará para el próximo año recursos por el orden de 10 millones de pesos para la mejora de la imagen urbana para el centro de la ciudad, sobre todo espacios como la Calzada Independencia. Confirmó que desde el IMIPE ya se trabaja en la creación de un proyecto ejecutivo para el embellecimiento del centro de la ciudad, el cual es impulsado incluso por la Asociación de Hoteles de Celaya y otras instancias. Hay un proyecto que eso es lo que cuesta, eso sí, más recursos, no está fondeado, valga la expresión, todavía no ha sido aprobado ni el recurso por parte federal, ni por parte municipal, haremos la lucha por que el próximo año vaya. Hay una propuesta también de los hoteleros, también de hacer un circuito aquí en el centro. Sí, mira, esa propuesta la trabajó el IMIPE desde hace, viene trabajándola desde hace varios años y es parte de este proyecto, parte de estos recursos o la presupuestación de estos recursos es una parte importante de este circuito que ha sido denominado Paseo Guadalupe. Manifestó que de concretarse abarcaría varios puntos del centro de la ciudad, pero reconoció que atraer el recurso no será sencillo. Si estos recursos se convierten en una realidad, es la calzada, el andador y hasta llegar al Parque Morelos, incluyéndolo, aproximadamente son 10 millones. ¿Pero será el próximo año? ¿Habrá recursos? No, estaremos luchando por ello, tú sabes que el año entrante no es un año sencillo, viene a alterar la situación lo que es obvio, es decir, la reconstrucción de muchas de las áreas que fueron devastadas por el sismo. No obstante, reiteró que como municipio tocará las puertas en el Estado y la Federación para lograr que proyectos como este sean una realidad en Celaya. Con imágenes de Luis Alberto Silva, para Vía Noticias, América Ortiz.